Y los amigos, vamos a hacer que hacen todos hermanos Si usted nunca pedió misericordia a Dios hágalo hoy Y ya dejémonos de capricho y de tanto resario del diablo Dios nos ha hablado Y Dios nos va a seguir hablando Vamos orando en pueblo Los niños en comunión con Dios Todos los niños, los jóvenes, los adultos Pidiendo ayuda a Dios, los niños que están aquí adelante Orando al Señor Vamos hablando con Dios Yo sé que hay tristeza hermano Yo he visto en algunos momentos que he venido a este lugar Sacudirse la tierra Y le digo delante de Dios Y Dios sabe, hermano Jonathan me decía que me había visto triste Y yo le dije hermano, usted tiene razón Yo amo a mi gente Yo amo a la gente de donde yo soy Y yo sé que hay hermanos, como decía el predicador Que han orado por usted Y este es el comienzo de las bendiciones Que Dios va a mandarles a ustedes Él ha visto sus lágrimas Él ha visto su dolor Él ha visto su angustia Y Dios no los va a desamparar Vamos, dígale a Dios aquí está mi vida Padre aquí está tu pueblo Aquí están los pastores orando por este pueblo Hermano, extienda sus manos Aquí hay gente que ama a Dios Y que han llorado y que han sufrido Y que están durmiendo afuera Aquí han habido lágrimas Aquí han habido llantos Aquí ha habido dolor Pero Dios ha sido bueno Dios ha sido grande, maravilloso Así ha sido el Señor Vamos clamando el pueblo del Señor Aquellos cristianos que tienen ánimo Y que no tienen miedo Orando con fuerza Aquí hay gente que psicológicamente ha sido dañada De tantas circunstancias Niños que han quedado con miedo Con temor Eso ha pasado en mucha gente Los discípulos pasó esto El Señor le dijo No temáis Tengan ánimo Eso es parte de la vida Hemos sido creados de una naturaleza De esta manera Pero Dios nos ha dicho en este día Que no temamos Que no temamos Vamos hermanito Vamos iglesia Vamos pidiendo a Dios misericordia Padre bendice tu pueblo Mira aquellas hermanas ancianas Que han sufrido y siguen sufriendo El dolor por estas situaciones Padre bendito Nos ponemos en tus manos No te pedimos que esto no se quite Porque este es cumplimiento de tu palabra Pero pedimos tu ayuda Que la fe no mengue Que la fe no falle Señor Padre aquí está tu iglesia Aquí hay almas que te necesitan Que están perdidos sin esperanza Señor ten misericordia de ellos Que no se mueran sin salvación Que no se vayan sin antes conocerte Padre gracias por esas manos Que han trabajado desde la mañana Haciendo comida Preparando Hable con Dios hermano Amigo Dígale amigo Te necesito Cristo Ayúdame Usted no llegó por casualidad acá Usted no llegó aquí porque le íbamos a dar un plato de sopa de pescado No Usted llegó aquí porque Cristo le ama Porque esto le trajo al Señor A usted oír palabra de Dios Padre mira Señor esa gente Señor en las circunstancias en que han vivido Padre usted abre su mano de misericordia Y toca a los gobiernos Toca a esa gente Señor Padre para que apoyen a esta gente Y que sean dignos Dios mío de recibir los gustos Padre mira tanto gobierno corrupto Señor Que se robe el dinero Señor Padre amado Pedimos Señor Que se abra la ventana de los cielos Padre que haya bendición De una manera grande Dios mío Oh poderoso Dios Te damos gloria Te damos honra y gloria Padre amado Gracias Padre Vamos de la ofena de palmas al Señor De la ofena de palmas al Cordero Vamos niños Aplándale Vámonos hermanos Vámonos Vamos hermanos Vamos amigos Si tú quieres recibir a Cristo Hágalo Usted todavía puede hacerlo Vamos hermanos Siga dándole gloria al Señor Vamos Siga aplaudiendo al Señor Vamos Padre amado Bendice Señora Marinita A sus niños Bendice a cada familia Vamos hermanos Siga aplaudiendo Bendice a cada familia Que ha sufrido Señor Padre mío Tiene una vida Acercando al Señor Hermano Hermana María Amore por ella Amore por esa mujer Alguien más viene Acercando a Cristo Vamos a la iglesia Siga alabando a Dios Esto tiene que quedar En la historia Hermano Estas no son casualidades Esto es lo que Dios Está haciendo Hermano Vamos alabando a Dios Los niños Los jóvenes Esto hay que celebrarlo En grande Dios salva Para Cristo Alguien más Que quiera añadirse Acerquense Venga Cristo Cristo le ama Cristo quiere salvarle Cuando siguen Alabando a Dios Hermanos Aleluya Oh Aleluya 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 A los amigos Que van a ver estos videos Hay gente trabajando Hermano En esta iglesia La gente está preparándose Para ayudar Vamos Hay cuantas iglesias Hermano De este hermano Salvador Trae una bendición De este hermano Pastor Carlos Giraeta También mandó bendición La iglesia del Farito También La iglesia de la Isla De Lleguera También Los hermanos De lluvia De bendición También Dele gracias a Dios Hermano Alabado sea su nombre Vamos Siganle dando Gracias al Señor Vamos Vamos Dale ofrenda de palmas Al que vive Oh Hemos tenido Que llorar Hemos tenido Que pasar Por el valle De sombra Y de muerte Decía el canto De mi hermano Jonathan Pero no solamente Vamos a llorar También vamos a reír De gozo Y de alegría Porque la paz Y el gozo Ha llegado A nuestra vida Hermano Oh Te adoramos Señor Y te adoramos Toda la gloria Levanten sus manos Y terminamos Cantando Estos Estrofas De este canto Atravesando El valle De las lágrimas De las lágrimas Atravesando El valle Del dolor Te he visto Te he visto llorar Te he visto sufrir Muchas veces Ayer te vi Amiga Venga Cristo Te vi llorar Pidiéndole a Dios Un milagro De las lágrimas Y tú Aunque ha sido duro El camino El camino Hemos tenido Hemos tenido Hemos tenido Que llorar Pero yo sé Pero yo sé que Pero yo sé que Nunca te abandonarás Y no hay gloria Si no hay De cierto No hay victoria Si no hay De llorar Y aunque ha sido duro El camino Hemos tenido Hemos tenido Que llorar Pero yo sé que Pero yo sé que Nunca te abandonarás Y no hay gloria Si no hay Desierto No hay 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 De llorar Y aunque ha sido Duro El camino Hemos tenido Que llorar Pero yo sé Que Pero yo sé Que Pero yo sé Pero yo sé Pero yo sé Pero yo sé Que Nunca te abandonarás Atravesando el valle De las Vamos a parar la música Vamos a parar la música Las almas están tocadas Yo quiero Unos segundos de oración Vamos a hacer un Alba Aquí hay cuatro Alba Ya pasando A recibir a Cristo Esto es lo que Dios Hace también De su palabra Vamos El pueblo Amando por las almas Alguien más Que levante su mano Alguien más Ahí donde está Diga Yo quiero a Cristo Venga rápido Rápido Puede ser su última Oportunidad Venga Cristo Venga Cristo Cristo le ama Cristo le ama Venga Cristo Cristo le ama Él le ama Y nosotros También le amamos Aleluya Vamos el pueblo Padiéndolo Señor No hay gloria Vamos Si no hay deseo No hay victoria Sin ámbito Llorar Y aunque ha sido Duro que el camino Y hemos tenido Que llorar Pero yo sé 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 Que llorar Cuántos pedidos De los santos De palmas A la gloria Vamos A su nombre A su nombre A su nombre Amigo A su nombre Bueno Esa señor Cuatro almas Han pasado Recibiendo A Cristo Esta victoria Esta victoria Cinco con el muchacho Que pasó al principio ¿Verdad? Usted recibe Cristo ¿Cuándo No se tú? Oso de oración Que ni usted ¿Y qué se decía? ¿Ya por Cristo Todavía no? Va Está bien entonces Bueno Lo bueno es que ya se oró ¿Verdad? Si ya se muere Pues ya disculpe Nosotros No somos responsables De esa sangre Pero Dios habló Por su palabra Bueno Vamos a hacer una aclaración Ahorita mismo Vamos a hacer un corte Vamos a hacer un corte